Vamos con cuatro Pronto volverá Él por su pueblo Y todos verán que Él es el verdadero Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ El verdadero Dios Pronto viene el león de Judá Y a tu hijo Él viene a buscar Ya no dejes el tiempo pasar Solo debes querer avanzar Hay una corona que espera A los que perseveran Y yo me voy con Él Y tú te vas con Él Dime dónde te irás Si tu confianza no esté ya Es mejor que ya lo pienses Que pronto verá Y yo me voy con Él Y yo me voy con Él Pronto volverá Él por su pueblo Y todos verán que Él es el verdadero Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ El verdadero Dios Pronto volverá Él por su pueblo Pronto volverá Él por su pueblo Jesus Christ, Jesus Christ, el verdadero Dios Y todos sabrán que Él es, el verdadero Dios El que crece irá con Él, el verdadero Dios Todo loco le verá, el verdadero Dios Y todos confesarán, el verdadero Pronto volverá, Él por su pueblo Y todos verán, que Él es, el verdadero Dios Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ, el verdadero Dios Unido Gracias por ver el video.